Sin ti viendes Nada es igual Como te extraño amor No sabes cuánto te quiero A pesar que estás lejos Siento que estás aquí Y me muero sin ti Si a mi lado no estás Solo queda el recuerdo Sin ti nada es igual Quiero que sepas Que te amo Aunque no estés aquí Que se terminan mis sueños Si no vuelves a mí Y es que sin ti Se me acaba el amor Solo queda que adiós Muero de pena Y es que sin ti Se me acaba la vida Termina la vida sin ti Te extraño amor 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 Vuelve a mí No puedo respirar Me hacen falta tus besos Siento que estoy muriendo En esta soledad Mi vida es un desierto Y aún te sigo queriendo Pierde mi alma Tu aliento Al saber que te vas Quiero que sepas Quiero que sepas Que te amo Aunque no estés aquí Que se terminan mis sueños Si no vuelves a mí Y es que sin ti Se me acaba el amor Solo queda que adiós Muero de pena Y es que sin ti Se me acaba la fuerza Se termina la vida sin ti Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Aunque tu amor Me haga falta Sigues dentro de mi alma Porque tengo la esperanza De que algún día volverás Si mi alma está vacía Llena de melancolía Yo no te puedo olvidar Quiero que sepas Que te amo Aunque no estés aquí Que se terminan mis sueños Si no vuelves a mí Y es que sin ti Se me acaba el amor Solo queda que adiós Muero de pena Y es que sin ti Se me acaba la fuerza Se termina la vida sin ti Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Vuelve a mí Y es que sin ti Es que sin ti Se me acaba la vida sin ti Y es que sin ti